Hoy te enseñaré a conseguir esta fabulosa cabeza de buitre totalmente. Lo primero que vas a hacer es entrar al juego de FIFA Footblocks. Ahora si ya que entraste al juego vas a tener que jugar muchísimas partidas de fútbol hasta llegar al nivel 10. Así que bueno, para que ganes más experiencia, ve comprándote tenis y accesorios para que te den más experiencia. Así que bueno, obviamente anota goles para que puedan darte también más experiencia. En cuanto hayas llegado al nivel 10 te darán el emblema y ya tendrás en su inventario esta bonita cabeza de buitre. Así que bueno, ahora si disfruta tu fabuloso premio gratis. Y bueno, ya sabes que te gustó este video no olvides dejar tu poderoso like, suscríbete a este canal para más premios gratis de catálogo y nos vemos hasta la próxima. Chiu.